Sí, la verdad que un partido muy parejo. Dejame que piense porque todavía estoy con la cabeza en esa desgracia que tuve que lamentablemente me resbalo y termino en el gol de ellos porque yo creo que otra ocasión no habían tenido. Pero bueno, esto es fútbol, a veces acertás, a veces podés fallar, hay que levantar la cabeza. Tenemos que ir allá el miércoles y ellos no son ningunos cucos, tranquilamente le podemos ganar. La cancha, como vos decís, sí, esta pelota es muy liviana y el rocío por ahí la hace bastante incontrolable, pero bueno, trataremos de recuperar a los soldados, ya mañana entrenar y pensar en el miércoles que viene. Creo que ahora ya conociendo al rival y sabiendo cómo juega y dónde vos podés vulnerarlo, tenés una ventaja para encargar la revancha. Sí, yo creo que apenas empezó el partido nos dimos cuenta que por el lado del S. Torre sacábamos diferencia, entonces tratamos de volcar mucho el juego por ahí. Así que bueno, seguramente iremos a potenciar esas virtudes y a pulir algunos errores que tuvimos. Pero como te dije, todavía estamos en pie, faltan 90 minutos, un gol no es mucha diferencia, así que iremos allá a tratar de hacerlo mejor. Bueno, hablaba de la jugada del S. Torre, un desborde por derecha, centro casi adentro, la área chica y no la puede enganchar la Isa porque se la roban desde atrás porque era el primer gol de Colón. Sí, lamentablemente tuvimos esa, tuvimos un encabezazo, no sé quién cabeció ahora lo último, el arquero saca muy bien. Pero bueno, partido muy parejo en este nivel, es todo una paridad muy grande, así que iremos el miércoles, iremos el miércoles, estamos todavía en juego, así que a pensar en el partido ese.